Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como poner Google como página de inicio en tu celular o PC en cualquier navegador, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Si el buscador de Google es tu favorito y deseas tenerlo en la página de inicio una vez que accedas a tu navegador tanto en el móvil como en la PC, entonces debes realizar cada uno de los siguientes pasos que voy a explicarte. Bueno, lo primero que tienes que saber es que independientemente del navegador que usualmente utilices, igual podrás lograr esto. Sin embargo, esta empresa también cuenta con su propio navegador llamado Google Chrome, el cual te permitirá indagar por internet a través del motor de búsqueda principal Google. Cabe destacar que puedes instalar Google Chrome tanto en tu PC como en tu dispositivo móvil desde la tienda de aplicaciones, pero si una vez instalado este navegador aún no te aparece Google en la página principal, pues entonces tendrás que hacer lo siguiente. Primeramente desde tu dispositivo móvil vas a abrir tu navegador y busca el panel de opciones. Una vez ahí debes buscar la opción configuración y luego debajo de configuración avanzada estará la opción página principal. Seguidamente debes presionar en la opción introducir una dirección web personalizada y justo allí deberás introducir el link de Google, el cual es google.com. Una vez realizado esto, guarda los cambios. Tienes que cerrar y abrir el navegador para que de esta manera aparezca el motor de búsqueda de Google en la página principal. Ahora bien, si lo haces desde el ordenador, específicamente dentro de Chrome, tienes que primero presionar sobre los tres puntos. Ahora en configuración, para luego entrar en la sección aspecto y baja hasta la sección llamada al abrir. Acá tienes que marcar la opción abrir a una página específica. Pulsas en añadir y allí colocas el URL de Google. En el caso de que tu navegador sea Edge, debes seleccionar entonces los tres puntos horizontales de arriba de tu pantalla a la derecha. Y una vez hecho esto, busca el apartado de configuración. Después entra en la opción al inicio. En esta parte vas a tener que marcar la casilla abrir una o varias páginas específicas. Después que hayas hecho esto, presiona en agregar nueva página y escribe la dirección de Google para guardar los cambios. Finalmente, si tu navegador es Safari, entonces lo que debes hacer es entrar al browser en la esquina superior derecha. Después a preferencias, seguidamente en general y busca página de inicio e ingresas allí la dirección de Google. De esta manera, cada vez que ingreses a tu navegador se abrirá dicha página principal. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.